Bien, Ryder López también del equipo del Dubá FC, listo pues para el torneo, ya está en el equipo. ¿Qué te han dicho? Ya estamos metiéndole más los entrenos, preparándole en esta pretemporada, en lo físico, en lo táctico con el Profe Cuadra y le vamos metiendo cada día para así poder ganarnos la titularidad. Bueno, y el 26 comienza, mano. Y el 26, pero ya creo que estamos listos a dar lo mejor en este torneo. Bueno, ¿qué me decís a la gente que te va a ir por Balón Nica? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? Bueno, que sigan pendientes de Balón Nica, que ahí se van a dar cuenta de los juegos de primera, segunda, tercera, ascenso y que sigan el fútbol nicaragüense porque solo Balón Nica presenta el fútbol nicaragüense de toda la división. Muchas gracias, Ryder. Gracias a usted. Éxito. Gracias.